El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, se reunió este miércoles en Tianjin con una delegación talibán de alto nivel. Durante el encuentro, el canciller Wang Yi manifestó que China espera que el grupo desempeñe un papel importante para poner fin a la guerra en Afganistán y reconstruir el país. Por su parte, los talibanes aseguraron que no permitirán que Afganistán sea utilizado como base para conspirar contra China. La delegación de nueve miembros se encuentra en una visita de dos días a China y está encabezada por el jefe político de los talibanes Abdul Ghani Baradar. Este encuentro tiene lugar en medio de un deterioro de la seguridad en Afganistán, después de que las tropas estadounidenses comenzaran a retirarse y los talibanes recuperasen territorio en todo el país.